Cuando son las 7 de la mañana con 7 minutos, tenemos entrevistas en Avia Yala. Quiero darle la bienvenida en esta mañana al ministro de Justicia que está con nosotros, Iván Lima, para ampliar esta información. Ministro, ¿cómo está? Un saludo desde los estudios. Acá en Avia Yala, Milton Guzmán los saluda. Buenos días, Milton. Es un honor estar con ustedes. Es un tiempo que ya no estaba en Avia Yala. Les agradezco por el espacio y podamos conversar sobre ese tema tan importante. Muchísimas gracias, ministro. Y vamos a arrancar de inmediato. Le decía, existe molestia en la población a raíz de la justicia y la forma en la cual está llevando adelante su trabajo. Ya hay varias propuestas que han llegado incluso a hablar de pena de muerte. Pero, ¿cuál tiene que ser el eje para comenzar con esta transformación que requiere la justicia, ministro? Mira, en primer lugar, creo que el dolor que sienten las familias bolivianas es un dolor que entiende el presidente Arce, que ha convocado inmediatamente a un consejo que está trabajando justamente para que al menos este dolor sea mitigado por el restablecimiento de los derechos de las víctimas, de las familias. El mismo viernes que terminaba el trabajo de la comisión, en un esfuerzo de coordinación, se logró la aprehensión y que vuelva a la cárcel uno de los casos más emblemáticos de este señor que había descuartizado a la víctima en Santa Cruz. Al día siguiente también se ha detenido a otra persona que, con el mal de Chagas, que ustedes saben lo viven todos los bolivianos o muchos bolivianos, estaba con detención domiciliaria desde el 2014. El trabajo de restablecer los derechos de las víctimas, de las familias y que vuelvan a la cárcel quienes han salido de ellas injustamente, pero que pueden estar, como en el caso del feminicida serial, cometiendo delitos en este momento, es un esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional con todas las instituciones del sector justicia. Adicionalmente a ello, lo que tú planteas es estructural. ¿Cómo evitamos que esto vuelva a ocurrir? Definitivamente hay que dar señales muy claras al país en cuanto al ámbito constitucional. Hay cosas que nosotros no podemos ofrecerle en lo inmediato al país, pero que tendrán que entrar en un gran debate nacional. He escuchado muchas voces que plantean penas más graves que los 30 años sin derecho indulto. Eso tiene una prohibición constitucional y el país ha suscrito el segundo protocolo facultativo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que impide que tomemos como una opción la pena de muerte. Hay otras formas de sancionar y de castigar que se están discutiendo y debatiendo en el país, pero creo que no sería responsable de nuestra parte no darle toda la información a la población. Todas las acciones son necesarias debatirlas y hay un camino que tenemos que marcar. El de agravación de penas a la pena de muerte, a las penas que tengan que ver con tratos crueles, inhumanos o degradantes, necesitan un ajuste de nuestra Constitución y eventualmente también la denuncia de instrumentos internacionales que ha suscrito el país. Esto es el estado de las cosas que encontramos cuando asumimos el gobierno. Lo que sí podemos hacer en lo inmediato es agravar las penas de quienes prevarican, de quienes venden la responsabilidad de hacer justicia y lo hacen en este momento con penas que son bajas. Esas penas se pueden incrementar contra fiscales, jueces, policías y quienes no actúan correctamente en estos procesos. La otra alternativa que se está analizando ya es la referida a la acumulación de penas. Hay personas que, como en el caso del Feminicidad Serial, tienen que cumplir todavía, en ese caso, 26 años de cárcel. ¿Qué ocurre con los otros crímenes que ha cometido? Las otras muertes que ha causado. ¿Va a cumplir las tres penas, las tres muertes que al menos ya tenemos identificadas simultáneamente? ¿Un día le va a servir para cumplir la condena por tres asesinatos? Esta posibilidad o la posibilidad de que cumpla penas sucesivas o inclusive que sea castigado por el cohecho que ha cometido, por los pagos que ha realizado, son parte del debate de la sumatoria de penas. Ese aspecto no tiene un ámbito estrictamente constitucional y puede ser agravado dentro de la reforma a los artículos pertinentes del Código Penal. Y finalmente, no es posible que si alguien tiene una sentencia, que está sentenciado, pueda seguir en las calles y pueda estar cometiendo inclusive otros delitos. Si hay una sentencia, tenemos dos problemas. Primero, que las apelaciones, la casación, los recursos constitucionales demoran un tiempo injusto, innecesario, y que habilita a quienes se acogen esos recursos a no ir a la cárcel. Ese es el problema de fondo. Hay sentencias, pero tardan tanto las apelaciones que estos ciudadanos que cometen delitos, que están sentenciados, terminan en las calles de nuestras ciudades porque la justicia demora, retardación de justicia. Ese es el otro mal que tenemos que empezar a combatir y que se da lacerantemente en estos casos. Los jueces, los vocales, los magistrados demoran un tiempo excesivo en revisar las sentencias de condena. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Además de exhortarlos a que hagan su trabajo y tener el compromiso de sus presidentes, del presidente del Tribunal Supremo y el Consejo, de que van a priorizar estos casos, también tenemos que acoger con beneplácito las propuestas de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados que propone modificar la Ley 1173 de manera que no ocurran estos hechos injustos. Estos, algunos de los ajustes que dentro de la Comisión han propuesto el presidente de Diputados, Freddy Mamani, la representante Andrónico Rodríguez, presidente del Senado, Virginia Velasco. Por eso es tan importante sentarnos en la misma mesa y trabajar en equipo todos los órganos del Estado. Lo harán los fiscales acusando, la policía capturando y la Asamblea mejorando las leyes para que no se den estas situaciones. Así es, ministro. Usted lo decía bien. A raíz de esta molestia, la población está exigiendo que se vaya a incrementar las penas. Hay la propuesta de pena de muerte, pero usted lo dice, eso requiere un trabajo estructural de modificar nuestra Constitución y eso es algo que demoraría demasiado. Hay también la propuesta de la cadena perpetua y la propuesta de la sumatoria de penas, que es la que se acoplaría más a la posibilidad de realizar un trabajo de manera más corta en nuestro país. Pero usted dice, todo esto surge a raíz de este problema. Más allá de que nuestra justicia tenga tantas dudas y tantos cuestionamientos, demora demasiado. Pero se logra sentenciar a una persona a 30 años de cárcel sin derecho a indulto por el delito de feminicidio. Y vemos que jueces como el ex juez Halcón los liberan incluso buscándolos y trabajando de manera unida, en un consorcio para lograr esto y se convierten ya en responsables de lo que va a suceder después, como lo que ha ocurrido con el señor Choque. ¿Qué pasa con estos jueces? Usted dice, el delito por el cual se lo va a juzgar ahora al señor, al ex juez Halcón, va a ser el delito de prevaricato, ministro. Pero, ¿cuántos años de cárcel tiene el delito de prevaricato? Yo entiendo que en el caso de Halcón no va a ser juzgado solo por prevaricato. Él ha sido partícipe de una organización criminal. Lo que resta saber es si él la dirigía, si era un partícipe o si únicamente vendía sus fallos. Creo que aquí hay un tema estructurado en el cual existe intervención de médicos, de abogados, de policías, de funcionarios que han dado curso a que estas situaciones se den. No en un caso, en muchos casos. Hay un elemento que siempre se debe analizar. Si aquí ha existido un acto aislado, si solamente ocurrió en el caso de la feminicidad serial, o se ha dado sistemáticamente. No olvidemos que Halcón es juez desde el año 2006. Ha estado en Luribá y ha estado en El Alto, ha sido juez cautelar. Hay que analizar todo el desempeño que él ha tenido como juez. Y es algo que reclamo permanentemente. Tenía un hermano, que era presidente del Consejo de la Magistratura, que ha evitado que se dé la evaluación del desempeño de los jueces los últimos cuatro años. Y tenía definitivamente un nivel de protección, ya que ninguna de las acciones que eran denunciadas contra él tenían avances dentro de la justicia disciplinaria o dentro del Consejo de la Magistratura. Por eso el análisis de la etapa preparatoria de este caso tiene que enfocarse de esa manera, de ver la actividad de él, no solamente en este caso, sino como un funcionario que ha liberado a una serie de personas y ha propiciado con sus actuaciones la conformación de una organización que se ha dedicado a liberar delincuentes, a liberar personas condenadas. El prevaricato es cuando tú firmas una resolución. En este caso son múltiples resoluciones y adicionalmente se ve que estamos ante una estructura organizada de liberar feminicidas. La organización criminal, el prevaricato, el cohecho y todas las actividades que él ha realizado amerita una pena superior a los 20 años de privación de libertad. Ahí aplica la figura del concurso real de delitos. Vamos a buscar definitivamente la pena más alta. No es admisible que el dolor de las familias quede con una sanción de tres o cuatro años. Acá estamos convencidos de que la actividad que él ha realizado es una actividad que ha sido estructurada en el marco de una organización criminal, que es lo que venimos sosteniendo desde el inicio de esta investigación. Claro que sí, por supuesto. ¿Cuál sería la figura jurídica para enjuiciar y para procesar al juez Salcón, ministro? Como todo proceso penal, los delitos son calificados provisionalmente cuando se dicta una imputación formal. A lo largo de estos seis meses, hasta que se tenga una acusación, las personas querellantes, los denunciantes, que en este caso somos nosotros, vamos a presentar las pruebas y las evidencias que se ha conformado la organización criminal, que ha habido cohecho, que ha habido prevaricato y que también debemos analizar si aquí no ha habido una autoría mediata del delito de feminicidio y asesinato en el caso de las dos últimas víctimas. Tú sabes que si él no otorgaba detención domiciliaria, jamás el feminicidio serial habría secuestrado, violado, asesinado y matado a las dos jóvenes que se han encontrado en su domicilio. Aquí la actividad que él realiza es esencial para que se cometa el delito. Esa figura en derecho penal se conoce como autoría mediata y definitivamente tiene una sanción. Hay que aplicar teorías de, se llaman de imputación objetiva, se llaman teorías que nos van a determinar qué grado de responsabilidad tuvo el juez Halcón al liberar al feminicidio en la muerte de estas jóvenes que han perdido la vida. Es un tema grave el que él ha realizado, no es un tema menor que como juez liberes a una persona que ya había matado, que ya había asesinado. Cuando lo haces, debes estar consciente que puede volver a cometer los delitos. Ahí hay un dolo eventual que tenemos que determinar y probar porque la responsabilidad de estos 18 jueces de ejecución que tenemos en el país debe ser en ese sentido, de saber que cuando liberan a una persona de las cárceles del país, ésta no cometa delitos. ¿Esto cómo se logra? O sea, aplicándola luego de que el sistema progresivo se ha mostrado sus resultados, dando custodios a los privados de libertad, llevándolos a los centros de salud con la debida seguridad y resguardo. No mandando a una trabajadora social a visitarlo cada tres meses. No viendo que luego de 18 meses nadie reclame que vuelva a la cárcel. Estas situaciones tienen que ser analizadas y pareciera ser preliminarmente que él es uno de los autores de los graves delitos que han ocurrido. Me refiero a los asesinatos y feminicidios que se han producido. Ministro, y a raíz de encontrar y de generar este consorcio que trabajaba para realizar este tipo de casos, hay denuncias de que el mismo trabajo se desarrolla en otros juzgados, que este contubernio entre abogados, fiscales, policías, médicos, incluso, era un modus operandi, podemos llamarlo en la justicia boliviana. ¿Cuántas denuncias hay? ¿Continúan funcionando estos consorcios en la justicia boliviana? ¿Qué información se tiene, ministro? Mira, no va a ser un trabajo fácil. Yo creo que en este momento, te lo decía, son 18 jueces de ejecución penal. Son 18 personas que han podido cometer las acciones que se ha denunciado en relación al juez Salcón. No podemos ser injustos y decir que los 18 han realizado esas actividades. Por eso, el presidente del Tribunal Supremo les ha pedido un informe a todos ellos. El plazo de ellos venció el viernes. La mayoría ha mandado sus informes. Y el presidente del Consejo de la Magistratura ha ordenado la intervención de todos estos juzgados. El trabajo de la comisión no puede entrar en las competencias de otros órganos del Estado. Por eso era necesario hacer una comisión. Cada uno está cumpliendo su rol. El Tribunal Supremo ha solicitado los informes, Consejo de la Magistratura, la intervención de los juzgados. Tú planteas si esto sigue. Y en algún momento yo lo he referido. El fin de semana decía que todavía tenemos mucha gente libre. Y tenemos muchos casos que no se dan solamente en materia de feminicidio. Se dan en otro tipo de delitos. No podemos mirar al otro lado. Si en esta investigación resulta que surgen hechos tan graves como el que estamos denunciando en narcotráfico, en corrupción o en otros temas. Tenemos que denunciarlos y tenemos que actuar. Somos funcionarios de gobierno. Por eso no podemos omitir nuestra responsabilidad. Pero te diría que va más allá. La estructura de consorcios de jueces y abogados ha penetrado a la justicia en todos sus ámbitos. Abogados que trabajan para que los trabajadores no cobren sus beneficios sociales. Abogados que le garantizan a las personas que lotean terrenos que jamás van a ser castigadas o sancionadas o siquiera investigadas por el dolor que le causan a familias que invierten sus recursos en comprar un terreno. La posibilidad que tenemos en este momento, más bien dicho a la imposibilidad de lograr adopciones en un tiempo razonable. Todo lo que está ocurriendo con la justicia tributaria, coactiva y fiscal que nunca termina de dictar sus fallos y tenemos millones de bolivianos que están acumulando polvo en los tribunales, muestran que hay una estructura que está pensada en la impunidad, que está pensada en que los jueces no dicten decisiones y que por lo tanto los ciudadanos no reciban sus derechos. Todo esto no es una estructura casual. La justicia es un monstruo que genera mucho dinero, que cada día que se demora la justicia para las víctimas es un día que ganan los que están actuando en contra del pueblo boliviano, en contra de los intereses del Estado. Y esas estructuras se están defendiendo. Son estructuras que no van a dejar que existe un cambio en la justicia fácilmente. Y esas estructuras van a comenzar como está ocurriendo actualmente en redes sociales, atacando a todos los miembros de la Comisión, mostrando que acciones como la de pedirle a la justicia constitucional que se destituya a Dolca Gómez, que yo lo reitero, ha sido presidenta del Consejo de la Magistratura no siendo abogada. Probablemente el país no lo sepa, pero la señora Dolca Gómez ha estudiado derecho mientras aprendía a ser consejera de la magistratura. Ella es psicóloga, será una psicóloga muy destacada, pero no conocida de la justicia. Y el que haya manejado los hilos de la justicia, las riendas del poder judicial durante cuatro años, es algo muy grave. Y lo ha hecho mal. Y no ha hecho evaluación de desempeño. Y ha creado una estructura disciplinaria que ha protegido a los malos jueces. Por pedir que se vaya, ahora estoy siendo acusado de atacar a las mujeres. Lo contrario. La protección de las mujeres, la protección de los derechos de los ciudadanos, me ha obligado a pedir el cambio de ella, de Dolca Gómez y de Gonzalo Alcón. Este es el ataque que vamos a seguir recibiendo. Hay otros memes que circulan con casos en mi contra, supuestamente. Todos los casos son casos que yo he denunciado. Son casos en los que yo he pedido que determinados magistrados sean juzgados por prevaricato. Son casos en los cuales han planteado acciones de amparo constitucional contra mí cuando era magistrado por proteger a las víctimas. Y son casos que la justicia constitucional me ha dado la razón. Creo que esto va a ocurrir. Y esto es un tema que tenemos que estar acostumbrados los políticos. Pero este es un monstruo que no va a morir pronto. Va a defenderse, va a atacar y va a seguir con esta lógica de que nada cambie. Si algo tiene que cambiar en el país es la justicia. Y este caso, estos casos, nos están ayudando a que la transformación se acelere. Creo que ese es el mensaje que te puedo decir sobre esta temática. Es, en definitiva, un problema nacional y lo vamos a arreglar entre todos. Por eso es que estamos buscando construir la política pública en unidad de los bolivianos. Ministro, este monstruo al cual usted hace referencia, que no solamente se denomina así por la dimensión y el poder que tiene en el país, sino por el miedo que le infunde a la gente el llegar ante la justicia, porque lamentablemente, y no quiero generalizar, pero muchos de los abogados al ejercer su profesión terminan siendo parte de estos grupos criminales en nuestro país. Se requiere una transformación de la justicia, ministro. Y esto ya se había iniciado hace algún tiempo atrás. Ha habido ya un trabajo para reformar la justicia en nuestro país. ¿En qué ha quedado esto, ministro? ¿Y cómo es que se puede lograr este efecto? Hay quienes dicen que hay que arrasar y despedir absolutamente a todos para comenzar una nueva justicia en el país. Hay otros que dicen que hay que comenzar con estas evaluaciones, las cuales usted ha hecho referencia. ¿Cómo se va a trabajar para lograr? Porque si bien vamos a solucionar este tema del feminicida, en un tiempo esto va a seguir pasando, porque la justicia y la administración, ministro, es la misma. ¿Cómo está avanzando esta transformación estructural de la justicia en Bolivia? Has tocado un punto fundamental. Son seis ejes que hemos propuesto para la reforma judicial. Uno de ellos es la independencia, otro el acceso a la justicia. Hay algo que creo que no están entendiendo muchos de los actores políticos. Este tema es demasiado importante para que lo politicemos y partidicemos. El 7 de marzo del año pasado yo había propuesto una reforma constitucional. Finalmente no se concretó. Esa idea que la había planteado con transparencia, con claridad, con la mayor amplitud, ahora la toman algunos actores políticos. Algunos actores como Juan de Granado, Carlos Alarcón, quieren ahora una reforma constitucional. ¿Qué es posible? Que va a afectar a 26 de los jueces magistrados que tenemos en el país. Yo creo que eso hay que analizarlo, hay que discutirlo, y es uno de los elementos. Los elementos que tú pides, que la gente pide, son el que refiere a los más de mil jueces, a los vocales, a la formación de los jueces. ¿Cómo logramos que esos jueces sean idóneos, que tengan idoneidad judicial? Esto es claro. No podemos hacerlo con lo que en este momento está formando la Universidad Pública Boliviana y la Universidad Privada Boliviana. No tenemos formación de jueces. Por eso necesitamos que la escuela de jueces, este viernes termine el plazo para elegir a su director, a su nuevo director, empiece a funcionar, empiece a formar a los jueces. Pero también necesitamos que estos jueces no crean que son un rey chiquito en su juzgado. No crean que en su juzgado no manda más que ellos. No crean que la independencia es un privilegio de ellos. La independencia es una garantía del ciudadano. Y esa garantía se concreta con un ingreso de los mejores, con una evaluación permanente de su trabajo y con una sanción eficaz, eficiente cuando actúan mal. Hoy, el régimen disciplinario, construido por Halcón y Dolca Gómez, es cuatro o cinco años para sancionar a un juez. No está bien lo que está ocurriendo. Se ha normalizado que la carrera judicial y la independencia no sea una garantía del ciudadano. Cuando tú planteas qué acciones hacer, 50% de los vocales en este momento está siendo o va a ser elegido. Transparencia, control social. Nosotros publicamos estas listas permanentemente en nuestras redes sociales y las anuncio, pero necesitamos información, necesitamos que no entren elementos que están maleados, que están contaminados a la administración de justicia. Hay una renovación del 50% de los vocales en curso. Este viernes termina esa convocatoria. Y la renovación total de la justicia, yo lo he escuchado y te agradezco que me des pie a responder. Si mandamos a su casa a los más de mil jueces, ¿quién va a administrar la justicia? Si yo pudiera tener la posibilidad de cerrar los tribunales y dejar que durante dos o tres meses no exista un solo tribunal de justicia, podría plantearse esta posibilidad. Y esta no es una posibilidad real. La justicia es un factor de extrema necesidad. Todos los días hay situaciones urgentes que tienen que ser atendidas por los jueces del país. Lo que sí estamos pidiéndole y exhortándole al Consejo de la Magistratura, que es el órgano constitucional, es que esta semana ya emita la convocatoria para institucionalizar al 50% de los jueces que están transitorios e inicie inmediatamente la evaluación del desempeño de los otros 500, del otro 50%. Esto tiene que ser inmediatamente. Ya la situación del país es crítica y si no actuamos de emergencia, tú has escuchado las opiniones antes de esta nota. La gente está muy molesta. Si no seguimos el camino constitucional e institucional, lo más probable es que el país reaccione contra el órgano judicial y termine sin una transición ordenada, organizada, para seleccionar a esos jueces buenos que los hay y separar de una vez a las personas que están actuando, dañando a la sociedad, dañando al país. Creo que ese es el camino. Si el Poder Judicial no lo sabe entender y no toma medidas esta semana, yo creo que ya las condiciones no van a ser iguales de acá a 15 días. La molestia de la gente, la molestia del país frente a esta estructura que se ha montado, que se ha organizado para llevarse, no solamente el dinero que sería lo menor, llevarse la vida de personas, llevarse la salud e integridad de muchos ciudadanos, no puede continuar. Y este camino es un camino que ya no tiene marcha atrás, que tiene que avanzar y tiene que avanzar a paso firme. Y para eso está la comisión y el compromiso del presidente Arce de que en 120 días les demos resultados en este tema y en temas que son más estructurales para resolver esta situación. Ministro, quiero agradecerle por estos minutos. Es un tema realmente grande. Este de monstruo en el país creo que queda chico cuando hablamos de la justicia y se requiere transformaciones estructurales en nuestro país, desde la educación, desde la formación. No hay una formación adecuada en nuestro país, lamentablemente, para los abogados. Y por eso es que terminamos en este tipo de hechos. Ministro, quiero agradecerle y las puertas abiertas de Aviala para que esta información que usted nos da a conocer la transmitamos a la gente, porque, claro, en su rabia, en su bronca, la gente pide cosas y muchas veces tiende a reaccionar por lo que está pasando y por el dolor que genera la pérdida de una vida humana. Con responsables como este señor, el ex juez Alcón, que es el principal responsable de lo que pasó con estas dos niñas y con lo que ha pasado con el feminicida. Entonces, las puertas abiertas para que esta información se haga conocer constantemente, ministro, desde Aviala. Muchísimas gracias. Ustedes, Milton, muchas gracias por el espacio, que tengan un muy buen día, saludos a toda la sociedad, que sea una buena semana para la justicia, que le mostremos al país que tenemos la capacidad de cambiar y darle resultados. Gracias, Milton. Gracias, ministro. He estado con nosotros el ministro de Justicia, Iván Lima, haciendo referencia a este caso que preocupa y enoja a la población en general, la justicia boliviana, este monstruo que asusta y que es tan difícil de modificarlo. Se está trabajando, lo ha dado a conocer el ministro en reformas estructurales y este caso del feminicida se está trabajando. 120 días tiene la comisión para tener resultados ya y ver cuántas personas se han beneficiado de este modus operandi que tenía este consorcio de abogados en nuestro país. Siete de la mañana, 32 minutos, pausa. Ya volvemos.